Bien, buenas noches, muchas gracias por asistir a nuestra 17ª reunión de la sociedad chilena que en el día de hoy vamos a presentar un tema que es relativamente raro, que ocasionalmente cuando se hacen los diagnósticos son relativamente difíciles de diagnosticar y de manejar el gran número de patologías que pueden enmarcarar a otras y vamos a hablar sobre masa anicogénica del abdomen fetal y tenemos como comentador, tenemos la suerte de contar con el doctor Miguel Gelfan que es un cirujano infantil con más experiencia en el manejo de intervenciones quirúrgicas del placer nacido en el que él ha trabajado tanto en el sector público en el hospital de Sergio González Cortés con la atención privada en la clínica de las cortes. En primera parte yo voy a hablar sobre algunos casos que nos ha tocado manejar, algunos casos que nos ha tocado diagnosticar y vamos a basar esta presentación en una casuística fundamentalmente personal y que hemos tratado de comentar lo más posible hablando de los diagnósticos diferenciales. Bien, básicamente lo que vamos a hablar es sobre lo que ocurre en el abdomen fetal cuando se detectan estas masas anicogénicas, anicoicas y el espectro puse en forma exclusiva de que incluiríamos también lo del primer trimestre y eso es relativamente novedoso en lo cual hemos hecho algún tipo de aporte en ese sentido porque generalmente estas son masas que se diagnostican en el segundo y en el tercer trimestre. ¿Cuáles son las masas anicogénicas que se pueden ver en el primer trimestre? Bueno, los hallazgos normales en un embarazo de 11 a 14 semanas son fundamentalmente la visualización de la vejiga fetal como también la visualización del estómago fetal. Estas son las dos estructuras anicogénicas que se tienen que observar en el primer trimestre y en general no hay ninguna más. No es posible observar otra estructura anicogénica en el abdomen y cuando se está haciendo el barrido se pueden ver tanto en el corte sagital, parasagital como en los cortes axiales. Ahí tenemos un ejemplo, un feto de 13 semanas donde se observa claramente el estómago y en la porción inferior a nivel de la pelvis se puede observar la vejiga fetal. ¿Qué ocurre en el segundo trimestre? En el segundo trimestre es un poco más compleja la situación porque hay varias estructuras que pueden observarse en este caso. En el hematoma superior ustedes van a observar estructuras anicogénicas como el estómago que está lleno de líquido amniótico, se puede observar la vesícula vial que está con contenido vidioso y la estructura que no es una estructura ni del tracto gastricestinal ni del riñón sino que es la vena, la vena umbilical en la cual ustedes ven también que el contenido se consagra en este caso pero también se identifica en esta región. Y en la región del apéndis ustedes van a observar la vejiga fetal en la cual esto nos ayuda mucho para hacer el diagnóstico diferencial, el uso del doble color con el propósito de observar los vasos paravesicales que van rodeando la vejiga, por lo tanto no tienen una seguridad absolutamente completa de que estamos hablando de este órgano y no de otro que puede ocasionar algún diagnóstico diferencial. Estos son embarazos de 22 semanas que son las ecografías que realizamos de rutina en este momento. ¿Qué es lo que sabemos de quistes abdominales fetales del primer trimestre? Bueno, en general la mayor parte de la casuística se basa en casos aislados. Nuestro grupo fue el primero que presentó una experiencia en un caso, en una serie, entonces fue publicado el año 2008, hace aproximadamente 10 años atrás, donde presentamos una casuística de 5 casos de masas físticas abdominales en fecos del primer trimestre. Ustedes pueden ver acá, cierto, que en este caso que está mostrado en este panel, se observaban dos imágenes físticas en el abdomen superior del feco y que a la semana 16 una de estas masas había aumentado ligeramente de diámetro y que correspondió posteriormente a un quiste de colero. Estas fotos son del caso del Dr. Rocky Gutiérrez, que hubo con los doctores y esta es una foto de la cirugía realizada por el Dr. Kelfan en donde se confirmó el diagnóstico del quiste de colero. Este fue el primer caso del quiste de colero que fue diagnosticado en el mundo y con un tratamiento absolutamente exitoso. El segundo caso que está mostrado en el panel derecho correspondía a un gran quiste en la zona media del feto, que correspondía aproximadamente a la zona donde se constaba el hilo y se tiene una foto tridimensional de la zona donde está afectado, era una ubicación supra umbilical, se veía sobre la incención del cordón umbilical de gran tamaño que se acercaba a la pared anterior. El diagnóstico de este caso fue un quiste hepático y esta paciente posteriormente fue vista a la semana 22 con un gran aumento en esta zona y al haber este aumento en esta zona se decidió hacer una aspiración y con eso desapareció completamente el quiste, por lo tanto no tenemos información de anatomía patológica de qué es lo que correspondía, pero por las dimensiones y la ubicación al parecer se trataba un gran quiste hepático en este caso. Este es un caso que corresponde, lo vio primero el doctor Víctor de Cerebe también fue uno de los autores del trabajo. Estos son los casos que publicamos, los 5 casos en esta revista y ustedes se dan cuenta que el tamaño de los quistes en esta fecha no es muy grande, son aproximadamente entre 5 y 11 milímetros y las pacientes tuvieron una evolución bastante variable. Uno de los casos que me gustaría destacar que es una paciente en la cual se encontró un quiste de 8 por 7 milímetros en el bajo diente, resolvió las 21 semanas que no se veía el quiste de la hemografía del segundo trimestre, tuvo su alto término, pero fíjense lo que pasó con el recién nacido. El recién nacido tuvo una mal rotación intestinal, tuvo mórbulos del intestino medio, entero con índices necrotizantes, trombosis mesentérica, requirió resección intestinal y quedó con un síndrome de intestino corto. O sea, al parecer la masa que se vio en ese momento correspondía a asas intestinales que posiblemente posteriormente tuvieron una evolución que permitió que desaparecieran en algún momento, pero quedó el problema de la reproducción intestinal. El resto de los datos, en general, aparte de la que tuvo el quiste de aspirativo, evolucionaron relativamente bien y la paciente que tuvo el quiste de colérico se realizó la cirugía a las 7 semanas de día y tuvo buen abuso. Por lo tanto, hay una serie pequeña, pero nos deja la enseñanza de que algunos de estos quistes ya diagnosticados en el primer trimestre puede ser de importancia quirúrgica y siempre hay que mantener el control de estos casos y hacer una buena evolución en el segundo trimestre y al momento en la siguiente. La segunda de la serie la publicó el grupo de un hospital londinense, que es San George's, en el cual ellos publicaron 14 casos, o sea, mantuvieron en forma significativa el número de casos, pero como ustedes se dan cuenta, 4 de los 14 tenían anomalías asociadas, hubo interrupciones del embarazo, hubo muerte de chotenina y el recién nacido, el recién nacido que lo elaboraron al momento del parto tuvo síndrome de barrio. Por lo tanto, también hay que estar moviendo que aquellos fetos que tienen alguna anomalía asociada, también un factor de alto riesgo. Si analizamos los 10 casos que tenían el quiste abdominal en un quiste absolutamente ligado, sin ninguna otra malformación, el quiste que existió en 2, los cuales uno tenía un quiste polédico, que fue el segundo que se diagnosticó en el primer trimestre, y uno de los fetos falleció la semana 15. O sea, también la resistencia del quiste fue considerado como un problema asociado. Cuando el quiste desapareció, fíjense que ellos tienen una experiencia distinta a nosotros, de los 8 casos que desaparecieron, el resultado de que el natal fue normal que los 8. Ellos pusieron todas las estadísticas juntos y pudieron lograr, conjuntamente con nuestra serie, 33 casos. Y fíjense que el resultado fue relativamente de cuidado, porque ustedes se dan cuenta que hay muerte de introterina, hay terminaciones del embarazo, hay casos de quiste polédico, duplicación intestinal, quiste hepático, y cuando el quiste desaparecía, en general el diagnóstico era mucho favorable, excepto el caso en el cual nosotros hicimos una aspiración en el camino. Así que teóricamente, hay que tener cuidado, hay que evaluar si acaso hay anomalías asociadas, y hay que estudiar si acaso el quiste persiste o no persiste. Para mostrar algunos ejemplos, aquí les voy a mostrar algunas experiencias que hemos visto en el último tiempo. Este es un embarazo de 13 semanas, donde ustedes pueden ver que aparece un feto con una gran masa anecogénica abdominal. Por supuesto que en ese momento, cierto, el diagnóstico diferencial pasa a ser una mega vejiga, pero si ustedes se dan cuenta, se puede observar la imagen de la vejiga comprimida en el bajo hielo, y el diagnóstico diferencial, como se logra en este caso, muy fácil de utilizar, como lo mencioné anteriormente, el doble color, y con el doble color se puede ver si acaso hay infecciones de arterias peridesicales en este caso. Si ustedes se dan cuenta que el quiste está en la parte superior, las arterias peridesicales están indicando donde está el lugar normal de la vejiga, por lo tanto era un quiste que se encontraba en la cara anterior y, por supuesto, en la zona anterior del feto. En este caso, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo una publicación a la semana 13 o 14, y con eso también resolvió el quiste de forma automática y desapareció, y nunca más apareció este quiste ni vivió ningún tipo de problema, lo que pensamos que era muy similar al caso que les había mostrado con anterioridad. Aquí vienen, cierto, el caso después de la función, donde se dan cuenta que el feto tiene, cierto, la vejiga absolutamente clara y ya desaparece el quiste abdominal de forma automática. La principal estructura que origina en quistes anicogénicos en el abdomen fetal en la primer trimestre viene derivada, por supuesto, de la vejiga. La mayor parte de los casos son correspondientes a media vejiga. Aquí tienen un caso, por ejemplo, a las 12 semanas, 6 días. Ustedes se dan cuenta que es un feto que tiene una traslucencia nunca lamentada. Tiene una misma morfología generalizada porque tiene una cabeza mucho más grande que la del abdomen. Ustedes se dan cuenta que en la parte inferior de la pelvis se observa una estructura muy clara, anicogénica, de no gran tamaño, pero llama la atención porque en este caso, aunque no cumplida con los requisitos de media vejiga, ustedes se dan cuenta que la prominencia de este órgano indica que puede haber un problema asociado al edema local que se observa en este feto y justamente correspondió a un feto con una trisomía 18. Por otro lado, hay muchos fetos que tienen media vejiga que se presentan con obstrucciones uletrales muy importantes y estos fetos tienen media vejiga muy voluminosa, muchas veces superan y varias veces lo que corresponde al tamaño de la cabeza. Y cuando usted analiza la zona de los riñones van a poder ver que tiene hidronefrosis, por lo tanto se ha instalado ya en el primer trimestre todo un cuadro de buropatía obstructiva baja. ¿Cómo se hace el diagnóstico que este quiste corresponde a vejiga? Exactamente como lo habíamos dicho anteriormente, utilizamos el doble color en el plano axial y se puede observar claramente que aparecen las dos imágenes de las arterias periodecitales en este feto. Esta anomalía es una anomalía que es prácticamente letal, lamentablemente pese a las aspiraciones o el uso del chan y el vesico amniótico en general el resultado bastante pobre. Aquí tenemos otro caso, la semana 13, ustedes se dan cuenta que uno de los diagnósticos más importantes para saber si acaso esto es una vejiga o no, es por una parte el uso del doble color, pero por la segunda ver si acaso hay distensión de la uretra posterior. Y aquí ustedes pueden ver claramente el signo de la cerradura, en que la uretra posterior está dilatada, por lo tanto corresponde a un grado B, un grado importante de una mega vejiga. El diagnóstico más importante para saber la severidad de la vejiga es si acaso el techo de la vejiga sobrepasan la incensión del cordón umbilical. Todos los casos que sobrepasan el cordón umbilical son de mal pronóstico y en general la mortalidad siente que está sobre el 95% de los casos. Esta es una ecografía con la técnica ISPILAI en la cual uno tiene la posibilidad de iluminar ciertos sectores, es muy útil hacer cortes y ustedes se dan cuenta que se observa perfectamente bien la mega vejiga y la uretra distendida. Y aquí también lo mismo, como ustedes se dan cuenta, en este caso se aplica el doble color a la semana 13 y se observa que esta imagen es definitivamente una mega vejiga. En cuanto al diagnóstico de mega vejiga, nosotros publicamos hace también varios años atrás, más de 10 años atrás, una revisión de mega vejiga en el primer trimestre, donde proponíamos que la mega vejiga tiene que cambiar sobre criterio. El criterio de la Fetal Medicine Foundation es que fundamentalmente ellos dicen que si la mega vejiga tiene un diámetro más de 7 milímetros hay que considerar la patología. Pero hay un pequeño detalle, es que el feto a la semana 11 mide 45 milímetros y a la semana 14 mide 84, o sea casi duplica su tamaño, por lo tanto no se puede utilizar un valor único para hacer mediciones de patología en un feto que está aumentando casi el doble su tamaño. Y nuestro criterio que propusimos en ese momento es que se debería tratar como patológico a cualquier mega vejiga que supere el 10% del cefalo nalgas. Por lo tanto un feto que tiene 50 milímetros de cefalo nalgas, una mega vejiga es aquella que tiene más de 5 milímetros, y un feto que tiene 80 milímetros de cefalo nalgas, la mega vejiga correspondería a uno que tiene más de 8 milímetros de diámetro máximo. Por lo tanto eso está ya publicado, es el que utilizamos nosotros. Y aquí pueden ver ustedes cuál es el pecho que tiene la mega vejiga, este es un feto que tiene una mega vejiga moderada o leve, en la cual el techo de la vejiga no ha sobrepasado el ombligo, ustedes se dan cuenta que los flujos que se observan son bastante gruesos, las arterias periolesicales son de buen tamaño, a diferencia de un feto con una uropatía sustituida por una trecia uletral, en la cual el tamaño es excesivo, ustedes se dan cuenta que eso le pasa dos o tres veces el tamaño de la cabeza, y al utilizar el doble color se dan cuenta que esta extensión ha ocasionado un adelgazamiento y un estiramiento de los vasos periolesicales que muchas veces son la causa de muerte de los fetos, por lo tanto en estos casos nosotros no proponemos realizar anti-cantos especios o vesicos especios y evacuadoras, porque en el fondo lo que uno hace es prologar una patología que posiblemente va a evolucionar hacia la muerte intrauterina, así que no se hace absolutamente nada. Fíjense ustedes lo que ocurre con estos fetos e increíble la capacidad de distensión que puede tener la vejiga, aquí tienen un feto que tiene una trecia uletral, ustedes pueden observar que las fotos son de alta calidad porque hay buena cantidad de liquido aumnióticos porque se le notó en el segundo trimestre, y aquí tiene una foto que me facilitó el doctor Joaquín López de Cochabamba, en los cuales me envió esta foto de un feto que falleció como en la semana 20, y ustedes se dan cuenta el tamaño que puede lograr la vejiga en estos fetos y que muchos de ellos fallecen solamente cuando ya hay compresión torácica en estos casos. La mortalidad, como ustedes saben, es prácticamente 100% de los casos. Bien, recuerden siempre que también la mega vejiga está asociada a un problema glucosómico, fundamentalmente son de 18, 13 y 21, y que aquellos casos en que se encontró mega vejiga sobre los 108 milímetros, casi 100% de ellos desarrolla uropatía obstructiva y casi no tienen sobrevivido. ¿Qué es lo que pasa ahora en el segundo trimestre? En el segundo trimestre tenemos muchas masajísticas que pueden ocasionar. La mayor parte proviene del aparato gastrointestinal y el aparato urgenital. Y aparte de eso, del aparato, cierto, hay que considerar que una de las causas más importantes del tercer trimestre en fetos femeninos es lo que corresponde a los quistes oales. Son relativamente poco comunes, pero sin embargo, cuando se diagnostica, producen problemas diagnósticos importantes y también de su manejo. ¿Cuáles son las causas? Las causas gastrointestinales son duplicaciones gastrointestinales, quistes colédicos, quistes pancreáticos, quistes hepáticos, atreses, ya sea el esófato, el esófato, el modeno, el yuno y el hilo, y obstrucciones de otro tipo. ¿Qué es lo que ocurre con las causas genituminales? Tenemos el quiste oale como primera causa, quistes renales, obstrucciones renales, quistes uracales y de lomentropórticos. ¿Y cuáles son otros? Hay quistes de lomentum, mesentérico, linfangioma, quistes retroperitoneales, quistes estlénicos y una patología que se muestra también con imágenes quísticas que es el fenomeno. Bien, les quiero mostrar algunas de las imágenes acá. ¿Estamos grabando? el síndrome de Down. Y aquí tienen la imagen donde la primera y segunda porción del bueno está incluso casi tan grande como la del estómago. El diagnóstico, por supuesto, es una obstrucción del nudo de Down. Aquí tienen algunos videoclips a la semana 18. Fíjense cómo hay que demostrar la conexión entre estas dos estructuras quísticas. Aquí tienen, por ejemplo, como contenido cierto gástrico. Hay imágenes ecogénicas en el interior que se deslizan a través de esta zona. Aquí pueden ver exactamente lo mismo. Ahí está la conexión con el cubo de Down a la semana 18, a la semana 26. Exactamente igual. Gran extensión de la primera y segunda porción del cubo de Down. Y ahí está la conexión con el estómago, que es un gran diagnóstico definido. Y como muestra histórica, esta es una foto que tengo del año 2001. El año 2001, el primer año que se utilizó la ecografía ART en nuestro país, con diagnóstico de un fero con chesomía 21, basado en la imagen facial. Fíjense que tenía y que va a mí lo comentado. Se observan las imágenes de la doble burbuja y el diagnóstico del coloreal antiratero. Un segundo caso, aquí observamos que tenemos varias imágenes químicas para sarquitales en este feto. Pero el diagnóstico, cierto, en este mismo caso, lo está dando la imagen de la vejiga. Ustedes se dan cuenta que aparece una vejiga dentro de otra vejiga. Y eso en el fondo, utilizando las imágenes de color de los vasos parabesicales, uno observa claramente que existe una imagen que no es la vejiga, sino que corresponde a un uretero ciego, que está llegando a esta zona, produciéndose lo que se llama un uretero ciego. En el uretero ciego, generalmente, está siempre asociado a un riñón doble, en los cuales uno de los riñones llega perfectamente bien a la vejiga, pero el segundo llega a forma ciega, y eso produce una gran distensión del aparato pérdico al deseaño, distensión del uretero ciego. Y por supuesto, a nivel de la vejiga, que lo que da el diagnóstico, se observa claramente el uretero ciego. Aquí tenemos un segundo caso que les quiero mostrar, donde ustedes ven las distensiones del riñón duplex. Como pueden ver que hay dos sistemas colectores acá arriba, pero cuando van a la vejiga van a encontrar esta masa quística, que corresponde al uretero ciego, y por fuera se observa claramente la vejiga fetal. Ahí viene nuestro corte. Los dos aparatos se ven perfectamente bien, y aquí tienen un uretero ciego y una vejiga de la semana 24. El diagnóstico de que la vejiga en la afuera se hace nuevamente con el doble color, y aquí lo tienen claramente demostrado con el uso del arte, que son los vasos pelicidas. Estos son los riñones dobles, imágenes quísticas muy características de la hidratación pélvica en la serie. Otro caso, una paciente de 23 semanas, en los cuales se encuentra una masa quística unilocular de 38 por 33 milímetros, lateralizada al hematómico izquierdo, con un estómago normal, vejiga normal, y el riñón derecho normal. El líquido biótico era absolutamente normal. Y como ustedes se dan cuenta, este es el corte. Este feto tiene 23 semanas, está lateralizada completamente, aquí está la linda media. Y ustedes se dan cuenta que esta imagen es relativamente fija, aquí están los cortes del feto, el corte del estómago, de la vejiga. ¿Y cuál es el diagnóstico en este caso? Bueno, aquí hay que pensar inmediatamente, como el estómago es normal, en pensar en algo que no es del aparato gancho intestinal, sino que es el liburo genital. Y aquí uno inmediatamente piensa en el riñón. Y el diagnóstico en este caso es lo que se llama urinoma. ¿Y qué es lo que ocurre en el urinoma? En el urinoma existe para renal. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? Que la gran distensión que ha ocurrido y que produce la ruptura del paréntesis renal, al final produce una displasia renal muy importante. Y a esto se suma que al formarse el urinoma, el urinoma también afecta la nutrición del riñón que queda. Y cuando eso ocurre, por supuesto que ya se produce la displasia renal imperial. De hecho, no hay caso de urinoma que se pueda rescatar el riñón. Cuando una paciente se presenta con un urinoma, el diagnóstico es el amidario de que ese riñón le da absolutamente negativo. Otro caso es una paciente que nos llegó a las 30 semanas con el diagnóstico de atresia abdominal en interrogativo, pero lo que nosotros encontramos es que había un estómago normal, no se veía la liberación del tubo de no, pero aparecían dos masas en la región retrocastrica, retroestomacal, como ustedes pueden ver acá. Estos son los cortes, estos de los dos quintes, y el único órgano que está en atrás del estómago es el vaso. Así que hicimos el diagnóstico de quistes esplénicos, aquí está la semana 32, como lo pueden ver, la reconstitución con el método de inmersión, ustedes lo notan perfectamente bien, ahí se ve un quiste pequeño, se ve otro quiste, y se puede ver el contorno del vaso. Así que el diagnóstico fue relativamente fácil por la realización en quistes esplénicos, son muy raros, en general estos son asintomáticos, no tienen ninguna significancia clínica, no requieren cirugía hormonal, resuelven en algunos casos de forma espontánea, pero lo importante es que participan en el diagnóstico diferencial de estas masas. Generalmente está localizado en el sube diafragmático, en el lado izquierdo, y detrás del estómago que es lo que nos dan ya no. Aquí tienen los videoclips a la semana 30, ustedes se dan cuenta que acá se ve el estómago, y detrás del estómago se ven estas imágenes quísticas en relación al vaso. Aquí está más cerca, ahí tienen las dos masas, aquí tienen el vaso que se ve el corazón acá, y definitivamente, el diagnóstico fue hecho en etapa prenatal, ahí se ve el diafragma, sub diafragmático hacia el lado izquierdo y detrás del estómago, totalmente separado del riñón, tal como lo muestra el video que vimos en este caso. Por lo tanto, el diagnóstico fue del quinto. Aquí viene la paciente al control a la semana 26, hay un aumento relativo de estas zonas, ustedes pueden ver perfectamente bien el vaso, paravertebral, en la zona de atrás del estómago. Y estas son las fotos que me favoreció el Dr. Daniel Flores, en los cuales cuando nació este feto, el parto fue normal, vaginal, y el diagnóstico de un chasonido por natal, que es muy fácil, lo hicieron con ecografía, se dieron los dos tipos de espénico, aquí hay uno, ahí está el segundo, detrás del vaso, así que el diagnóstico es igual, la única indicación es hacer follow up con un chasonido para poder seguir el tamaño quinto. Otro caso a las 24 semanas, ustedes encuentran que la referencia en este caso fue una paciente que llevó de, creo que el Dr. José, no sé si estoy muy entendido, fue el caso del Dr. Gutiérrez, una masa lipogénica en la parte media, infra, diafragmática, de 14 por 12, no vascular, con un estómago normal, pero como ustedes se dan cuenta que hay en detalle que esta masa tiene una forma de coma, esto se llama el signo de la coma o el signo de la cola de estomera. Y aquí viene, ¿cierto?, la imagen en 3D, donde se observa perfectamente bien esta zona, con esta pequeña región que está muy cerca de la vesícula ida. Por lo tanto, el diagnóstico en este caso va a ser un quiste de polébago. Yo estuve revisando los quistes de polébago, me han tocado ver tres quistes de polébago en mi vida, pero estuve revisando que este es un diagnóstico enormemente raro, ocurre uno en cada dos millones de más, o sea, teóricamente en Chile tiene que ocurrir, cada diez años tiene que aparecer un caso. Con el caso que yo con el Dr. Gierfan fue uno, me ha tocado ver dos casos aislados, entre el tercer caso que me toca ver, y en general tiene algunas promotaciones que creo que van a ser discutidas posteriormente. Diagnóstico diferencial, que es muy importante, quiste pálvico, quiste mesenténico, quiste abernado adrenal, duplicación de asas intestinales, construcción duodenal, o una duplicación del círculo de vidrio, que es muy, muy poco común. Aquí tienen los diferentes tipos, esto está hecho por un grupo japonés, que clasificó los diferentes tipos de quiste polébago, que es relativamente poco importante para el diagnóstico prenatal, pero para que ustedes sepan que existen varios tipos de quiste polébago con diferentes connotaciones en cada uno de ellos. Aquí tienen la ecografía a la semana 24, fíjense cómo se ve acá, de la vesícula biliar, en este lugar, ven esta zona anicogénica, pero con esa prolongación que se comunica con la región de la vesícula biliar. Cuando se usa el tope color, porque esto es la zona que está en el hígado, que es enormemente vascularizado, ustedes se dan cuenta que el quiste en sí no tiene vascularización, y toda la vascularización es absolutamente periférica, y aquí pueden diferenciar ustedes la vesícula biliar de lo que corresponde a la vena pública. Este es un rosa, donde se observa con mucho más cercanía a la zona del quiste, donde se destaca la formación del signo de la roma. Otro caso que nos tocó ver en la semana 33, esto curiosamente fue una paciente que consultó en forma espontánea, había ido a otro centro y habían diagnosticado un quiste ovárico hemorragico. Ese fue el diagnóstico, porque como ustedes se dan cuenta, tiene el aspecto de un quiste que ustedes observan en las mujeres que están en el periodo unatorio y que tienen una hemorragia. Pero ustedes se dan cuenta que es demasiado grande y que ya atravesó la liga media para este caso. En la circunferencia abdominal estaba sola, el presentismo antinuevo, por lo tanto se estaba hablando de que había un efecto de masa muy importante, el feto era feto femenino, ¿cierto? Este era el diagnóstico diferencial del quiste ovárico hemorragico, pero ella tenía un diagnóstico absolutamente normal en el periodo de la chica. Como ustedes se dan cuenta, en la gran masa que ocupa la gran mayoría del abdomen, multisectada, y que teóricamente en este caso nuestro diagnóstico fue el que se trataba de un linfo angioma abdominal. Los hoteles lo tienen aquí a la semana 33, fíjense que lo ocupa por lo menos en el 70% del contenido abdominal bajo el hígado y se caracteriza por las multisectas que tienen. Aquí tienen el uso de doble color para ver si acaso había algún componente vascular, y definitivamente no lo había, así que la mayor parte del contenido era por supuesto infarto. Aquí tienen nuestra vista, en nuestro plano, y ahí observamos perfectamente bien la extensión de esta masa multisecta. Y aquí les quiero mostrar un caso similar que nos tocó ver y manejar con el Dr. Kierfer, en el año 2015, 10 años atrás, en el año 2015, donde ustedes se dan cuenta que es una gran masa y ocupa gran parte del abdomen. Estas pacientes requieren resonancia nuclear magnética para ver la extrusión de la lesión, como empuja la vejiga hacia uno de los lados, y fíjense que esta zona está ocupando por lo menos el 70-80% del contenido abdominal. Estos son de resorte quirúrgico que vamos a discutir en la próxima exposición. También hay que pensar que los fetos femeninos, la principal masa abdominal anecogénica corresponde a quites de ovarios. Los estudios histológicos donde se han realizado fetos demuestran que por lo menos un 30% de los fetos desarrollan algún tipo de imágenes quípticas en los ovarios. Estos son con estudios anatomatológicos marginales. Ustedes se dan cuenta que las características principales son que primero tienen que encontrar que el feto es femenino. Esa es la primera característica de estos casos. Son generalmente, desde el ser primer, en mi vida profesional nunca he visto un chiste barrio hasta la semana 24. Nunca. Ustedes se dan cuenta que para hacer el diagnóstico siempre están ubicados entre el riñón y la vejiga. Siempre son laterales. Estos son tratomas que tienen que, por supuesto, observar que el riñón sea normal y la vejiga también. El contenido puede ser variable porque se puede encontrar con quites que están torcidos o vienen de corragia. Por lo tanto, no hay condiciones que sean ecogénicos exclusivos. En este caso, ustedes ven la vejiga. Tienen los dos pasos paravesicales. Tienen esta zona parasagital. Y aquí observan los pequeños vistes. Otro caso, en los cuales les muestro aquí como existe una vesícula hija. Y eso también es categórico de un quiste ovárico en el feto. Cuando ustedes observan que en el interior de esa imagen quística hay una vesícula hija, el diagnóstico es que es un quiste ovárico. Y aquí tienen uno donde hay una hemorragia en el interior. Y muchas veces esa hemorragia puede ser completamente sólida, se relaciona con esta tardía y hay una necrosis del ovario. O puede ser una zona que presente diferentes niveles. Porque se retrae el coágulo, se produce líquido en una zona y se produce la zona del coágulo en la zona inferior con un nivel sólido líquido muy normal. Un caso reciente derivado del doctor Silva de Los Ángeles, fíjense, 31 semanas. Esto también es relativamente raro y por eso se lo muestro. Lo tocó ver la semana pasada. Fíjense que aparecen dos imágenes quípticas entre el riñón y la vejiga. Esto es enormemente raro porque la mayor parte, por no decir, el 99% de los quistes ováricos son unilaterales. Ustedes se dan cuenta que aquí hay dos imágenes quípticas, ambas con vesículas hijas en el interior que nos da el diagnóstico de quistes ováricos. Aquí tienen el video P, donde se observa claramente esta zona. Y esto fue la semana 31. Aquí tienen el doble color para observar que no hay vejiga, que no es vascularizada. Y esto está listo a las 6 de la tarde del día de hoy. Le hicimos un control para ver que esto ha recibido. Así que es candidata a una punción aspirativa con el propósito de evitar que no haya torsión ovárica en este caso. Los quistes sobre 5 centímetros tienen por lo menos un 50% de riesgo de torsión. Y la torsión en el feto, como es asintomática, produce necesariamente la amputación del ovario. Por lo tanto, es algo que tenemos que considerar como hacer una punción en este caso. Y fíjense que la característica es muy clara. Existen las vesículas hijas en este caso. Así que el diagnóstico casi no hay diagnóstico especial en este caso. Aquí tienen el video P. Se ven las dos imágenes en este lugar. Otro corte, ¿cierto? Para que ustedes se acostumben a ver la imagen que es absolutamente característica. Y para terminar, acuérdense que no solamente las imágenes contienen linfa o contienen suero o plasma, sino que también hay una lesión vascular que afecta al abdomen. Y esa lesión vascular aparece en relación a la vena umbilical en el trayecto intrapático, o en la zona donde ingresa fotomulical. Aquí pueden observar a las nasas intestinales extendidas, se observa la vejiga, pero aquí se ve una estructura quística que parece como un ojo. Y cuando ustedes utilicen el doble color, van a ver que la zona inferior corresponde a la vejiga, con los dos correspondientes, ¿cierto? A los vasos parabisicales. Pero esto corresponde a la vena umbilical, y justamente con la vena umbilical existe una masa, una masa vascularizada en la cual los flujos cambian de color porque se produce un flujo turbulento. Y eso corresponde a una várese de la vena umbilical intradominal, que también cuando no se sabe o no se utiliza el doble color, ustedes van a observar que en estos casos puede incluirse en el diagnóstico diferencial. Pero el diagnóstico diferencial sale inmediatamente cuando cologan el color, que es el flujo turbulento. ¿Cuál es la importancia de las venas entre las varices umbilicales intradominales? Es que puede sufrir trombosis, y al trombosarse estos casos pueden producir, por supuesto, la muerte del feto. Así que le quiero dejar con eso, como la presentación, y a continuación quiero dejar el micrófono al Dr. Gelfand, que ya presenté anteriormente, para que nos discuta los principales aspectos neonatales quirúrgicos en relación a esta masa, por supuesto, para saber cómo ellos trabajan con el diagnóstico diferencial, cuáles son los momentos de intervención quirúrgica, y cuáles son las experiencias o los casos más importantes que ven en la vida. Dr. Gelfand, gracias por acompañarnos. Gracias, Dr. Gelfand. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el discurso guardo es importante, porque además una de las cosas más importantes es trabajar en conjunto. Muchas de estas patologías, que son diagnósticas inúteros, que frecuentemente nos llaman a ser parte del importante del feto, porque hay pares, pares, pares... ... 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 establecer si es que tenemos que hacer algo en conjunto con la obstetra o en qué momento muchas veces tenemos que hacer nacerse el bebé frecuentemente o preparar el nacimiento en cierto momento o aspectos diferentes dado la patología. Ahora, en general en lesiones quísticas, obviamente igual lo mencionó, las variantes son muchas y lo importante es ir pesquisando junto con el equipo parental y la obstetra cuáles son las posibilidades diagnósticas más precisas previo al nacimiento y obviamente el núcleo dado las consecuencias que puede tener para el feto o si tenemos que hacer algún tipo de procedimiento obstétrico o quirúrgico. Independiente de la causa de eso, al momento del nacimiento uno tiene que tener una idea más o menos de lo que tiene el feto y obviamente tener relacionado a patología concomitante porque dan muchos diferentes timings en cuanto a cómo atacar y en qué momento atacar ese asistente o ese recién nacido. Las cosas más frecuentes que vemos nosotros es la ultimación un poco de guardo, quistes de, viendo un poco de sefálico de hogar, quistes de colegos, de artesia tubenale, marforaciones quípticas de tipo linofrematosa, patología anexial, ovárica obviamente, patología autofinical, que es más relacionada a la articulógica infantil, más que a la quirúrgica infantil, en general. Ahora, emo, la verdad que uno se lleva muchas sorpresas en cuanto al paciente y lo más importante en el momento del nacimiento es corroborar por imágenes y dependiendo de qué patología estamos pensando en las imágenes que vamos a tener, generalmente siempre partimos con la ecografía y dependiendo de los hallazgos vamos a una resonancia o un escáner dependiendo de lo que estamos pensando y en este momento vamos a realizar múltiples mediciones. Quiero presentar un par de, justamente cuando cuando estaba comentando el último caso del ovario, quiero que vean un poco esto, esto es un ovario, un paciente que nace con una masa ovárica, con el tipo prenatal, que al momento de nacer estaba sintomático las primeras horas, pero al día siguiente empezó con distensión abdominal, siendo un quinto ovárico de 4 centímetros. Y esta es la imagen que nos encontramos porque empezó con distensión abdominal igual a este. Nosotros tenemos una fuerte influencia laparoscópica y hoy día somos capaces de realizar el efecto porque el procedimiento quirúrgico es una natal en forma menos impasiva, sea torácica o abdominal. Y acá que estamos viendo una visión laparoscópica es el quinto ovárico y lo que pasó en este quinto ovárico que hizo un vórbulo no isquémico del ovario, pero consequentemente se llevó parte del intestino en el vórbulo, por tanto el vórbulo con una función intestinal por el vórbulo del ovario. O sea, el vórbulo parte del intestino, el delivio, está en el vórbulo. Ahí tenemos el ovario, la trompa y en el vórbulo con caso intestino se hizo una función intestinal que se resolvió en forma larga costa. Hoy día voy a ver con un instrumental de 3 milímetros de este centímetro que poseemos en casi todas las partes, tanto en el ving como en el hospital. Uno debería ser posible retirar en casi toda la biología, resolverla en forma miento y vacía, prácticamente independiente del peso del paciente y gira al diálogo que son del teo. Otra imagen que comentó Evo Bartosz, un artístico coreógico. Esta es una colangio-resonancia, una estenación de quistes de vóbulo, cuando se sospecha, se hace una ecografía postnatal y posteriormente una colangio-resonancia del diagnóstico definitivo. Es así como se hace una colangio-resonancia, muy parecida a la ecografía y que mostraba de hecho Waldo, este otro paciente. A todo esto nosotros operamos en el hospital, por lo menos que recibimos al corte, de uno a dos pacientes al año, y hemos llegado a obrar tres. Tanto obviamente tenemos, y gente nos debía de hacer este cerco en la región, pero tenemos una incidencia un poco mayor a la publicada en general. Hemos llegado a obrar cinco quistes por un año, desde nuestra zona de hecho. Este es el paciente al momento de la cirugía y como pueden ver, el tamaño del quiste es muy importante, y hoy día lo que estamos haciendo es una resección del quiste, conservando obviamente el drenaje virial hacia el dueno. Hacemos una resección del quiste en una cirugía que es una anastomosis hepatoguvenal. Esa es la forma en que estamos operando, a todos los pacientes que no se tratan de hacer, sino que se tratan de hacer, porque no se trata de hacer un quiste El quiste colédoco es muy importante, pero hay varios pasos a seguir, pero así es como se ve un quiste colédoco en un hígado. O sea, en el quiste colédoco. Estamos levantando el hígado, este es el colo, y esta es la masa. Es una gran masa que involucra en parte de la vesícula, todo el hepático común y obviamente el colédoco, que envuelve prácticamente al colon por detrás y las partes por arriba. Y lo que se hace, no lo van a hablar de los muchachos de la izquierda, lo que se hace es la resección gastronoscópica de todo el quiste, desde el portaepatis prácticamente hasta la páncreas, reciclando todo el hepático común y el colédoco y la vesícula, y lo que hacemos es unir las salidas de los hepáticos hacia el problema en una tomosis interna. Una cirugía que realmente dura como hora y media, y los resultados en general son cinco consecuencias pacientes asintomáticos del punto de vista biliar en los primeros días. pero tenemos muchas otras patologías que causan problemas, tanto el útero como el exútero. T-setí una제가. T-et-quez. Otra patologías oválicas. ¿ éste era? Tienes crisis por segunda vez estas patologías. Bueno, tiene como unos días. Esta es una tese yunal, esta es la radiografía, como pueden ver, postnatal, muchas veces se ve el útero en una gran dilatación del intestino y lo que hacemos es robarlo, la profundamente, encontramos la patología y la hacemos solamente porque ubica este paciente muy pequeño, de 1200 gramos, y que luego obviamente ubicamos la zona de la ateresia, la recetamos por un ambiente ubical y la oralmente dulce, y esa es la imagen final. Otra parte del curso de la productividad que igual me olvido comentar es que la productividad se hace toda patología quística neonatal, se hace una imagen, si el paciente está estable, dependiendo de la zona, obviamente, vamos a hacer algún tipo de imagen más, específico como el escáneo o el colágeno, y en general las patologías quísticas bibliares no se hacen inmediatamente por nacimiento, debido a que en general son asintomáticas las primeras semanas, esperan un par de semanas para la cirugía, la estrategia obviamente que producen algún tipo de potencial peligro como los quistes bálicos creados en medio de 400 centímetros, los quistes abdominales que involucran algún tipo de intestino, los atacamos precozmente junto al teraposcópico para hacer el hallazgo definitivo y con la fila, la perjudicación ¿Ustedes se benefician de un diagnóstico prenatal ecográfico y de un diagnóstico prenatal que sea complementado con resonancia mundial magnética o prefieren que la parte de resonancia se haga en la etapa neonatal? Esto va a depender un poco de qué órgano vamos a investigarlo. Dado por dos motivos, muchas malformaciones quísticas están en zonas que necesitan mucha anatomía vascular para atacar, por ejemplo, una anofasión del hígado, una higiene arterial patriática o del tronco ciríaco, etcétera, esa zona, la anatomía vascular es muy importante en punto de vista urbano. Si tenemos una imagen del punto de vista ovario, por ejemplo, la verdad es que no involucra ninguna de punto de vista vascular importante en punto de vista urbano, por lo tanto, una ecografía muy corriente no hay ningún problema. Por lo tanto, en general, las resonancias se benefician cuando el órgano atacado involucra mucha situación vascular, perilesión, que puede ser muy difícil. ¿Pero eso lo utilizan ustedes con marcadores vasculares? No, en la resonancia es capaz de hacer una, puede ser una angio-resonancia hoy día sin ninguno que se encontrata solamente con el sombra. Ya, perfecto. Por lo tanto, no es necesario inyectarles algo al feto. Sí, sí, pero al recién nacido lo pueden hacer, pero el feto no sé si se la... No, el feto no se hace. El recién nacido lo hacemos, pero en general, la diferencia es que en útero lo bueno es que no tenemos que necesitar el feto. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las morraciones pulmonares, sacar un poco del abdomen, con una resonancia resonancia del feto, a veces, más que suficiente para la resurrección quirúrgica. Otras veces, tenemos que volver a hacer una resonancia, o una angio-resonancia, o un angio-scaner, o un angio-cat, para definir un poco la anatomía vascular en un momento de operar, porque es una opción pulmonar esquística. Muchas veces, le hacen una nueva imagen a los seis meses antes de la cirugía, por ser cambiado ahora. Muy bien. Y, por ejemplo, cuando ustedes tienen, como en el hospital y en la clínica, tienen una experiencia bastante grande, ¿qué porcentaje de casos le llega con el diagnóstico prenatal? Yo creo que hoy día ha mejorado, esto es, hace 23 años en el hospital. Hace 23 años lo más probable es que menos de un 25% de los pacientes tenían diagnóstico prenatal. Hoy día podemos llegar casi casi a 80% de los pacientes tienen diagnóstico prenatal, incluso en el sistema público. Perfecto. ¿Alguna persona del auditorio que quiera hacer más preguntas? El doctor... Yo te quería preguntar, Eduardo, bueno, por la imagen que muestraste, ¿de qué depende que en algunos casos tú nos pinches, tú no nos pinches? Yo sé que tú eres como bien invasivo para pinchar, algunos los quistes coreos, los pinchaste aparentemente, prematuramente, o sea, precoz, y otros los deja evolucionar. ¿De qué depende? Quiste hepático. O quiste hepático, bueno. Sí, sí, sí. Sí, bueno, en general depende del tamaño de la masa. Porque uno se da cuenta cuando existe una gran distensión, sobre todo cuando la circunferencia abdominal sobrepasa con exceso el 99, el presantil 99, y uno se da cuenta que muchas veces estas vasas logran o llegan a comprimir el estómago. Entonces, en el segundo trimestre uno de los motivos fue que el feto estaba con compresión de estómago y tenía un polidramio que era moderado, pero que podía dar una alternativa. Y el segundo lo hicimos básicamente porque habíamos tenido buen resultado en el primer caso, y cuando el feto se presentó con una masa que en el fondo casi le llegaba desde el diafragma a la pelvis, consideramos que la intención podía ser beneficiosa al realizar una punción que sería relativamente fácil. Lo otro es que pensamos que los quistes de ovario también deberían ser emocionados si sobrepasan 5 centímetros. Hay un trabajo bastante serio publicado en una revista de cirugía de VIH en el Tampil, en la cual demuestra que aquellos quistes de ovario que sobrepasan los 5 centímetros, tienen grandes posibilidades de obserse. Entonces, como el feto no llora, es distinto lo que pasa en los recién nacidos, porque recién nacidos uno lo puede monitorizar, viéndose en acaso desarrollando una entabla o dolor, o tiene alguna cosa, y si la madre sabe que tiene un quiste ovario, puede sospechar ella misma de que el feto tiene una torsión y puede acudir a un centro de atención político, pero en el feto lamentablemente es una situación muy incómoda para los padres, porque si existe riesgo de torsión, ellos no se dan a dar cuenta. O sea, puede haber algún cambio en los movimientos federales o algo así, pero generalmente es difícil de poder diagnosticarlo. Entonces, como el quiste ovario o el llanto feto es absolutamente en silencio, no va a tener la posibilidad de poder manifestar que existe este problema. Y si usted deja un ovario reducido por tres o cuatro días, se produce una apuntación de la trompa y del quiste, que por supuesto se pierde capacidad reproductiva en el futuro. Por lo tanto, también los quistes ovarios pensamos que tienen que ser aspirativos. La otra situación es aquí el caso en los cuales se beneficiaría aquel feto que tiene un odinoma muy importante que cruza la línea media, porque necesariamente puede comprimir el horete del lado ultralateral. Por lo tanto, si hay un horetero serio acompañado con una hidronefrosis en el riñón ultralateral, creo que también la descompresión lo favorece. En ese caso, como ese riñón está distástico, una sola aspiración es suficiente porque desaparece la masa y se restituye la anatomía abdominal. Yo creo que en esos casos ya sería más o menos porque yo plantearía con estos alimentos inmasivos. Doctor Gutiérrez, la experiencia de San José, ¿cómo anda? Nosotros tenemos un diagnóstico, como dice el doctor Stefan, que es bastante bueno prenatal y eso permite, digamos, formar un equipo multidisciplinario, nos vemos generante con el neonatólogo y el cirujano infantil y permite prenatificar la cirugía con bastante, digamos, o sea, en el parque, digamos, con bastante antelación y mejoras tecnológicas de los niños, sobre todo aquellos que, por alguna circunstancia en algún hospital no hay mucha disponibilidad de cirujados, como el alineo, la natología, no da la pasada para que uno pueda sacar estos 10 minutos, parco normal, en la madrugada, no sé, eso es bastante bueno. Hacer un diagnóstico neonatal es fundamental para esto y básicamente la mayoría de los niños nace ahora con diagnóstico neonatal. Sí, la resonancia, bueno, el otro que nosotros utilizamos también mucho, casi de rutina, la resonancia para descartar la normalidad asociada, básicamente la esfera genitulinaria y azitutinal y un jurado plenamente con lo que podemos revisar. Y en cuanto a una pregunta que puede ser práctica, cuando el feto tiene una masa abdominal considerable, ¿es recomendable el parto atraumático vía cesárea o es posible el parto vaginal en ciertas circunstancias? ¿Cuál es la diferencia que tiene? La diferencia que nosotros preferimos la vida vaginal, si la masa abdominal no hace que vaya a producir un problema en el parto, en general favorecemos la vida vaginal. Perfecto. Yo he tenido parto cesárea que es un buen traumático. Bueno. De hecho, recuerdo que tuve una paciente que tenía una... un olfalocele, que si no tiene una cesárea, se le ocurrió la mala idea si no sale. Y el olfalocele está encajado en la pelvis. Y... Estaba echado a pesas. Estaba echado a pesas, claro. Sí, naturalmente que la decisión de todas maneras no es necesario, pero... Voy al hecho de que... De que el hecho de que operemos esta paciente por cesárea, no siempre está asociado a que el quiste no se rompa, ¿cierto? O que las cosas salgan prístinas, como uno pudiera pensar digitalmente. Oye, yo quiero hacer una pregunta, doctor, porque me ha causado siempre curiosidad el hecho de... Nosotros hicimos el diagnóstico hace algún tiempo, unos tres meses atrás, de una inflamación anomatoide como masiva del común derecho. Que se fue... Que fue regresando. A tal punto de que... En la ecografía de la gente, esta semana, nos costaba mucho ver las glándulas, que originalmente estaban representando el tumor. Por otro lado, hacíamos nosotros, bueno, no es posible que el tumor... Que el paréntesis anomunar se haya reproducido. Y nosotros no sabíamos lo que había alrededor del pulmón, porque... Porque... Efectivamente, había habido una inundación gigantesca de la inflamación anomatoidea. Bueno, el niño nació, y se produjo ahí una discusión muy interesante entre los cirujanos infantiles, que querían operar la niña, y los neonatólogos, que por supuesto no querían operarla. El niño estaba conectado al ventilador con el requerimiento mínimo. Lo que planteaban los neonatólogos era que requería un periodo de observación primero, antes de la intervención, porque, tal como nosotros hemos observado muy fuertemente, esta masa efectivamente es muy en el tamaño, lo que no necesariamente significa que la función pulmonar vaya aparejado con eso, porque... Porque el tumor anomatoidea ya produjo un daño en el paréntesis pulmonar, produjo por lo menos un trastorno regresivo. Entonces, finalmente la niña no se operó, al tercer día estaba con la mamá, tomando teta, que se yo. Pero, ¿cuál es la aproximación que ustedes hacen con estas...? Yo sé que me salió un poco del tema, porque estoy hablando de cosas de pulmón, pero podríamos perfectamente estar hablando también de su coche pulmonar, ¿no? Yo quiero, gracias, quiero hacer una pregunta a lo que comentaron recién de los partos. Yo, de oro, creo ya unas 50 gastritis, por ejemplo, en principio, y unas 30 o 14 años, y una gran demanda, sobre todo una sexta región, por lo menos de otro. Y los primeros años de hospital que no teníamos diagnóstico de verdad, casi 50% de las gastritis y los paréntesis nacieron sin diagnóstico, o sea, en diagnóstico eso, en momentos de partos, era todo vaginal, y en ningún momento no hubo un problema con ese aspecto. O sea, nunca en un corto vaginal, de una parocegue, una quisi sin diagnóstico, tuvo algún daño para el feto en el momento. Cosa de una prueba. Era impactante el tamaño que hacíamos, que eran de verdad. Y en general, al feto nunca le pasó nada. Por eso la respuesta es siempre que, si hacen una seco, por favor. Pero desde el punto de vista de todo, de nuestra experiencia, no hay ninguna indicación del feto en el centro. La oposición espumular, que hoy día se llaman malfusiones de la vía aérea y del pulmón. Perdóname un poco la documentatura. De hecho, sacamos protocolo hace un año, del manejo de esto, porque ha cambiado mucho en ese punto de vista. Primero, las malformaciones, una vez que están identificadas, pueden disminuir el tamaño y no desaparecen. Eso es categórico. Las cosas que desaparecen son alteraciones de la densidad del pulmón, que parecieran ser malformaciones pulmónes, pero la densidad ha semejado a una inflamación y al nacer pueden desaparecer porque cambia la densidad. Pero si hay una malformación extraderecha, que no desaparecen, puede ser que no se vean a la eco o a la radiología. Pero si hubiere una escala de su paciente nacer, nacer... nacer... Sip, nasef, 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 nasef. Sip, nasef, nasef, nasef. Sip, nasef, 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 nasef. Sip, nasef, nasef, nasef. Sip, nasef, 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 nasef. Sip, 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 nasef, 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 nasef. Sip, nasef, nasef, nasef. Sip, nasef, nasef, nasef. Sip, nasef, nasef, nasef. Sip, nasef, 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 nasef. Sip, 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 nasef. Sip, nasef. Sip, nasef.